Bienvenidos una vez más a Video Games Young, esto es algo de gameplay, ahora vamos a continuar con Atlantica, donde nos quedamos en el capítulo anterior, pero antes de votar un agradecimiento a los nuevos suscriptores, muchas gracias por la nueva oportunidad en lo que viene a ser YouTube, y ahora sí, sin nada más que decir, comencemos. Muy bien, vamos a continuar con las misiones principales, el día de hoy nos tocaría la misión de Maestro Dinosaurio, el nombre del NPC, Sneguroshka, nivel mínimo para este activo 88, Sneguroshka nos dice, Es una domadora de animales en el circo que conoce bien a Spiapki, su apodo es Maestra de Dinosaurios Roshka, juez de la Maestra de Dinosaurios, juez del bastón de Morrox, localización Valle Volcánico Perdido. Consta de 21 misiones, y se encuentra en lo que viene a ser el norte de Europa, en la parte de acá, donde estamos nosotros, y acá estaría Sneguroshka, así que vamos allá. Sneguroshka nos dice, oh Dios mío, ¿cómo estás aquí tan pronto, general? Por favor, tome asiento. Te fuiste desde hace un momento, pero ya has vuelto. Parece que realmente quieres tenerlo. ¿No sabes de lo que te estoy hablando? Oh, general, no brome, ¿realmente piensas que lo he perdido? Te estoy hablando de la joya multicolor que obtuve durante mi gira mundial. Pero, general, ¿estás seguro que has venido con tus mejores mercenarios? El último general que ingresó al Valle Volcánico nunca ha vuelto, y desde aquel momento nadie más quería ayudarme. Si no te importa, me gustaría echar un vistazo a tus soldados, por si acaso lo has... lo ha infiltrado el enemigo. Nunca se sabe, señor. Ingresa el número de la respuesta correcta. Número 1. Seme invitado. Número 2. ¿Cómo sé que usted no ha sido infiltrado? Misión, responder. El general y los bravos soldados. A ver, vamos a poner uno, ¿eh? Sneguroshka nos dice... Sabía que tendrías, general Kurshki. Ahora estoy tranquilo. ¿Qué? ¿No eres el general Kurshki? Oh, parece que me equivoqué. Si no eres el general Kurshki, entonces... ¿Quién eres tú? ¿Por qué saldrías tan lejos? Debe ser alguien importante a juzgar por tu ropa. Ajá. Debe ser un general de otro lugar. Si eres un verdadero general, puedes probarlo. ¿Verdad? Algo como... Sviatki me dijo que los generales y otras personas de alta estatura llevan un signo del guerrero. Con ellos. ¿Dónde está el tuyo? Misión. Signo del guerrero. No sé si eso me lo ha dado, ¿eh? Porque te aseguro que no sé. Ah. Signo del guerrero. Yo tenía uno. ¿Ya? ¿Dónde lo conseguí? La verdad ni lo sé. Pero vamos a buscar en el mercado si es que hay. Si hay signo del guerrero y está a precio fijo. Pero yo me acuerdo que me lo he conseguido. ¿Pero en dónde? No tengo ni idea. O quizás lo compré. Pero bueno. La cosa es que se puede comprar en el mercado. Ya saben que está a precio fijo. O sea que siempre va a estar en... Si lo van a encontrar en el mercado. Muy bien. Vamos a hacer un pequeño recorte hasta regresar con... Sneguroshki. Sneguroshka nos dice... ¿Por qué le tomó tanto tiempo? Mostrármelo. Puedes recuperarlo. Ahora que lo he visto. Esperaba algo... Más impresionante. Ya que el general Kurski no está aquí, quiero que hagas su trabajo. Encontrarás un volcán muy activo al este de aquí. Tu trabajo será ir al valle. Ver lo que hay y traer cualquier tesoro que encuentres. No suena difícil. No. Ese lugar es muy inaccesible y peligroso y... Necesito comer algo. Me gustaría comer un estofado de pescado. ¿Podrías traerme 10 platos? Te contaré los secretos del valle volcánico una vez me los traigas. Pista. Mi infabilidad es creación de misión. Misión estofado de pescado 0 de 10. Ok. Ya saben que simplemente hacemos doble clic en la misión de creación. Y automáticamente nos va a mostrar el ítem que tenemos que crear. En este caso nos piden bastantes cosas que no tenemos. Así que vamos al mercado más cercano. Mira, parece que el de acá es más cercano. Ok. Ah, no es necesario venir acá. Ya saben que vamos acá. Seleccionamos el primer objeto. Nos pide pepino. Ponemos mercado y automáticamente lo busca. ¿Cuánto nos pide? 50. Ok. Segundo. Nos pide ajo. 40. Recuerden que esto está a precio fijo, así que no va a haber problema. Mira, el de acá está más barato. Cebada. Nos pide 20. Carpa. Nos pide 10. Perfecto. Cierro esto, cierro esto. Simplemente ponemos crear. Y ya sería la carga de trabajo. Solamente le tendríamos que dar, bueno, carga de trabajo. Para eso necesitamos, ya sabemos que tenemos tres modos. La primera sería combatiendo. La segunda sería utilizando lo que vienen a ser los secretos de creaciones. En cualquier categoría, las normales o las altas. Y la tercera sería el autofabricar. Depende de ustedes cuál de esas quieren hacer, así que ya saben que yo me voy a quedar por aquí completando la misión. Y una vez esté completado, regresamos. Muy bien, una vez esté completada la carga de trabajo, ya saben que lo ponen en inventario. Y la misión ya estaría completada. Y la misión ya estaría completada. Fueron juzgados por Dios por ser pecadores. Pero pocas personas conocen la verdad. Las personas perdidas fueron secuestradas por los monstruos del Valle Volcánico. Parece que lo has tomado con calma. Incluso tus mercenarios. Supongo que has encontrado monstruos aún más terroríficos en tus viajes. Dejemos de hablar y preparémonos para el viaje al Valle Volcánico. Pero primero ve junto a Sviatki. Él te dirá todo lo que debes conocer sobre ese lugar. Pista. Sviatki está al norte de Moscú. Misión. Hablar con Sviatki. Muy bien. Vamos hacia allá. Muy bien. Estamos en la misma zona, norte de Europa. Y estamos en este punto de aquí. Por si quieren saberlo. Y acá está el nombre del NPC. Sviatki. Sviatki nos dice. Hola. Me llamo Sviatki. Háblame cuando me necesites. ¿Qué ayuda necesitas? ¿Información? ¿Items? Por supuesto que no te ayudaré gratis. Ah, pero solamente es hablar porque no podemos hacer nada más. Ok, ahora sí ya podemos regresar con Esneguroshka. Así que vamos hacia allá. Esneguroshka nos dice. Ah, has vuelto. ¿Qué te dijo él? ¿Ella no te dijo nada? Bueno, definitivamente necesitarás una máscara especial para protegerte de los vapores tóxicos del volcán. Me pregunto, ¿por qué no te dijo eso? Desafortunadamente, solamente él tiene la piel blanca requerida para elaborarla. Por favor, ve junto a Sviatki y obtén el material. Misión piel blanca. Ok, tenemos que ir con Sviatki, ¿no? Bueno, si vamos a ir con Sviatki, vamos a hacer un pequeño recorte hasta ir hasta allá. Ok, Sviatki, ahora ya se activaron las tres primeras misiones, ¿eh? Supongo que tendríamos que hacer las tres misiones de aquí. Sviatki nos dice. ¿Necesitas pelaje blanco? ¿Verdad? Sí, tengo algunos, pero no estoy seguro de para qué los necesita. Solo es realmente útil para hacer máscaras. Sin embargo, si me haces un pequeño favor, te daré el pelaje. Ok, eliminar oso blanco 0 de 45. Muy bien, vamos hacia allá. Estamos al norte de Europa, en este punto de aquí, cerca de San Petersburgo. ¿Quieres atacar? Oso blanco nivel 90. ¡Atención de presión! Sí, todos son osos blancos. ¿Qué es nuestro objetivo? ¿Veis el futuro? ¿Veis el futuro? ¡Haila a la Sáltima! ¡No te hagas un poco! ¿Veis el futuro? ¡Han! ¡Han! Ya nos dieron botas, ¿eh? Más dos. Muy bien, ya saben que yo me voy a quedar por aquí, completando la misión. Y una vez esté completado, regresamos. Sviatki nos dice... Sviatki nos dice... Oh, ¿has vuelto? Aquí tienes como te prometí. Solamente te puedo dar tres pedazos de piel blanca. Espero que la utilices bien. Muy bien, la misión de Sneguroshka ya se completó, así que vamos hacia allá. Sneguroshka nos dice... Oh, buen trabajo. La piel blanca es un material indispensable para elaborar una máscara. Esta piel te protegerá de hasta los micropartículas tóxicas más pequeñas. Ya está. A ver, ¿cómo te queda? ¿Un poco incómodo? Lo siento. Está bien. Ahora la elaboraré para tus mercenarios. ¿Qué? Uf, lo siento, general. Pensé que tenía todo lo necesario, pero necesito hilo para bordar. ¿Podrías traérmelas, por favor? Misión. Hilo para bordar 200, nos pide. Ok. Vamos a ver qué hemos conseguido. Hilo para bordar. Supongo que es diferente. Hilo de oro. A ver. Yo tengo acá hilo. Supongo que está en el mercado, así que vamos hacia allá. Hilo para bordar 200, nos pide. A ver. Vamos a hacer un pequeño recorte hasta regresar con Sneguroshka. Sneguroshka nos dice. Gracias. Haré todo lo posible para elaborarla. ¿De dónde consiguió todo esto? No es fácil elaborar una máscara. Es un trabajo muy tedioso. ¿Te estoy aburriendo? ¿Te estoy aburriendo? Ya te estás durmiendo. ¿Estarás aburrido? Sin tener nada que hacer. ¿Deseas leer un libro mientras que esperas? Misión. Leer manual de Roshka. Ok. Manual de Roshka. Muy bien. Me silencio para que puedan leerlo. Sneguroshka nos dice. ¿Ya has leído todo? Ese libro te enseñaba la forma de domar animales. Gracias a él, pude domar un elefante. ¿Quieres saber la forma de domar animales? Es un trabajo muy creativo. Te enseñaré todo lo que pueda. ¿Realmente quieres aprender? Bueno, te tomará años, pero aprenderás lo básico en unos días. Base del entrenamiento. Capítulo 1. Concentración. El primer paso será eliminar a tus enemigos antes de que te ataquen. Probaré tu concentración. Por favor, gana cinco batallas utilizando una poción bendita. Podrás continuar el juez solamente si peleas contra los monstruos. Misión. Gane una batalla con bendición. Ok. Tenemos que usar poción pequeña de bendición. Si utilizas poción pequeña de bendición recibirás 150% de poder de ataque, 110% de defensa y 150% de experiencia. Ok. Vamos a buscar de nuevo a los osos de nuevo para pasar la misión. Así que vamos a hacer un pequeño recorte hasta llegar allá. Muy bien, acá tenemos a los osos blancos de hace unos momentos. Vamos a combatir. Esto será la última vez que te ayudaré. ¿Por qué? I will give you my power. ¿Por qué? Great. Here I go. Power. y como pueden ver ya vamos uno de cinco y así tenemos que combatir hasta que completemos la misión hoy ya saben que yo me voy a quedar por aquí completando la misión y una vez esté completado regresamos es negro nos dice excelente trabajo ahora aprenderás a utilizar un látigo estás listo para entrenar animales necesitas un látigo verdad se supone que los tomadores menores deben arreglar los látigos rotos de los mayores y usarlos para practicar esto permitió a los tomadores en entrenamiento usar látigos desgastados que son más fáciles de manejar pero por tradición los tomadores mayores dañarán intencionalmente los látigos antes de darlos a los principiantes esto obliga a los jóvenes a reparar los látigos por lo que pueden rehacerlos para adaptarse a su tamaño y técnica es tiempo de que vayas a obtener tu propio látigo squad kit te dirá los materiales necesarios necesarios para elaborarlo vista mi info habilidades creación de emisión misión látigos de entrenamiento 0 de 1 ya saben vamos de frente a lo que viene a ser la misión y nos va a pedir los materiales barra blanca de bruja pedazo de ropa látigo de entrenamiento roto y pegamento ya supongo que esos tres lo consigue los conseguimos con es waki es wiki o como se llame el npc y el pegamento si lo tenemos en el mercado vamos a hacer un pequeño recorte hasta ahí con es waki si no me equivoco a ver acá nos dice materiales para el látigo de entrenamiento porque me das barra blanca de bruja barra blanca de bruja eso no es así barra blanca de bruja si necesitamos la segunda misión que me da lo mismo que no necesitamos la tercera que nos da pedazo de ropa también necesitamos en la quinta nos da el látigo de entrenamiento ok vamos a por la primera que viene a ser este barra blanca de bruja nos pide tabla grande de madera dime que está precio fijo si bien acá hay uno más barato así que vamos a comprar 100 y ya que estamos acá también nos pide pegamento está precio fijo también ok ahora sí vamos a hacer un pequeño recorte hasta regresar con espía aquí es viad que nos dice oh has vuelto aquí tienes como te prometí solamente te puedo dar dos barras de abe bull blanca espero que lo utilices bien podrás elaborar el látigo de entrenamiento por medio de la creación de misión ok que más nos pide tenemos esto a nos pedía 10 minutos compramos uno ya después compramos otro en pedazo de ropa a ver qué me da acá está pedazo de ropa por uno necesitas un trozo de ropa este material es utilizado solamente al elaborar un látigo te daré si reúnes las condiciones necesarias para elaborar un látigo de entrenamiento necesitas una vara de abe bull blanca un trozo de ropa y un látigo de entrenamiento roto ya ok esto es lo que estamos haciendo misión y lo para abordar cero de 100 ok nos pide 100 vamos de nuevo a como el mercado al parecer todo es comprar espero que sí es la misión un poco más sencilla que podamos encontrar y lo para bordar cien no misión completado ahora aquí nos pedía pegamento nos pedía 10 nos faltaría 9 dame 9 y así ya no volveríamos de nuevo muy bien vamos a hacer un pequeño recorte hasta regresar con esviatki nos dice o has vuelto aquí tienes como te prometí solamente puede lado puedo dar dos trozos de ropa espero que lo utilices bien podrás elaborar el látigo de entrenamiento por medio de la creación de misión bueno lo mismo que nos dijo al inicio a ver qué más nos pide el látigo de entrenamiento roto lo mismo de siempre y sería el último no si el látigo roto que el látigo de entrenamiento roto es viat que nos dice en la entrada del en la entrada al páramo volcánico encontrarás una caja de herramientas antiguas de un domador que contendrá un látigo roto si me traes ese látigo roto te cambiaré por un látigo de entrenamiento roto que dices la pista que ya sabemos la pista que ya sabemos misión látigo roto 0 de 1 ok entonces tú ok supuestamente se nos manda a una ubicación ok ok no está afuera sino está adentro apenas ingresamos si usan teletransportación la dejan en este mismo lugar pero si no ingresan a a lo que viene ser el valle volcánico la primera zona páramo volcánico acá está la entrada y aquí donde ven los estandartes van a ver acá arriba la caja de herramientas así que vamos a sellar el futuro el futuro no hay ya está la tigo roto misión completado bueno vamos a hacer un pequeño recorte hasta regresar con es bien que 7 Sviatki nos dice, oh, has vuelto. Aquí tienes como te prometí. Solamente te puedo dar un látigo de entrenamiento roto. Espero que lo utilices bien. Podrás elaborar el látigo de entrenamiento por medio de la creación de misión. Ok, ya estaría todo completado entonces. Vara blanca de bruja, pedazo de ropa de látigo de entrenamiento roto y pegamento que ya compramos. Muy bien, vamos a poner crear. Ya estaría creándose. Ya saben que hay tres formas de poder subir la carga de trabajo. La primera sería combatiendo. La segunda a través del uso de secretos de creaciones. Como pueden ver ahí, ya subió 5%. Y la tercera sería a través de la fabricación automática. Muy bien, nosotros nos vamos a quedar aquí completando la misión y una vez esté completado, regresamos. Muy bien, ya hemos completado la carga de trabajo y la misión ya se habría completado. ¡Snegroska nos dice! ¡Wow! Este es un gran látigo. Sviatky no secretamente te dio un látigo completo, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! Estoy bromeando. Eres muy frío. Yo solía domar hasta a los raptores que vivían en el valle volcánico. Estaba orgullosa de ser un entrenador de bestia. Me gustaba tanto domar raptores que hasta dejé mi trabajo. Pero la felicidad no duró mucho. Desde un momento los raptores dejaron de obedecerme. Empezaron a atacarme como si fuera su presa. No tuve otra opción que escapar del valle volcánico. Me prometí a mí misma que nunca llegaría a ingresar al valle. Después de un mes, unos extraños rumores empezaron a circular por el pueblo. Dios mío, había historias extrañas sobre un carruaje que desapareció. Un grupo de niños desaparecidos. Algún tipo de monstruo. Y yo tenía la culpa de todo eso. Porque nunca le conté a nadie sobre los monstruos en el valle. Y así transcurrió el tiempo hasta hoy día. He estado deseando firmemente esclarecer todos esos rumores. Pero nadie venía a ayudarme. Pero creo que podré confiar en ti. ¿Podrías ir a eliminar al raptor volcánico en el páramo volcánico? Misión, eliminar raptor volcánico 0d45. Muy bien. Vamos hacia allá. ¿Vamos allá? Estamos en el páramo volcánico al norte de Europa, en el valle volcánico perdido primera zona. Eh, 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 eh. Raptor entrenado. Raptor entrenado. Dijo, reactor volcánico, ¿no? Sí. Mira, casi nos confundimos, ¿eh? No estoy interesada en ti. Acá está. Raptor volcánico nivel 91. Raptor entrenado nivel 91. No me preocupes. No me preocupes. Yo estoy aquí. ¿Ves lo futuro? ¿Tienes algo? Yo te espero. ¿Te necesitas? ¿Te necesitas mi ayuda? Oh. ¿Has eliminado a todos esos dinosaurios? Muchas gracias. No te habrá sido fácil. Hay muchas clases de animales en este mundo, pero no todos pueden ser domados. Se requiere un cierto nivel de inteligencia para que sea domado. Tal vez todo esto se debe por ese sensor Ori. No recuerdo bien. Fue algo que había dicho Sviatki. ¿Tienes idea? Por favor dime si conoces. Creo que sabrás ya que has viajado por muchos lugares. Misión. Responder. Insomnio de Sviatki. De acá debe ser Oriharukon, ¿no? No, no. Si, no. No, no. Por favor, si lo veremos, se viene a la estalla. No. Es verdad. Era Oriharukon. Pero, ¿qué tiene que ver eso con el Valle Volcánico? Uf, luego preguntaré a Sviatki sobre eso. Volvamos al entrenamiento. ¿En dónde nos habíamos quedado? Es cierto, estábamos con el látigo. Ahora probaré tu agilidad. Por favor, gana al menos 10 batallas con 7 mercenarios. Pista, mi info, formación de batalla, unirse a la batalla, desactivar. Esa es pregunta. Responder, base del entrenamiento, dos preguntas. Vamos a cambiarlo, o al menos yo voy a cambiarlo a la versión de inglés para ver cuáles son las respuestas acá. Así que en un momento yo regresamos. A ver, acá hay dos opciones. La primera es como... Bueno, son respuestas que tenemos que hacer entre uno y dos. Si no me equivoco es la dos. Si mi traducción no es incorrecta, dice como que deshabilitar dos mercs desde el menú formación. Así que vamos a poner número dos. Y sí, Snevoroshka nos dice... Buen trabajo. Ahora sabrás que podrás realizar más acciones con pocos mercenarios. Se requieren diferentes tácticas para derrotar a diferentes animales. Debe ser veloz para eliminar animales grandes, pero cuidadoso para eliminar animales pequeños. ¿Por qué no aprendes a moverte silenciosamente? Presiona las dos partes del mouse al mismo tiempo. Misión. Mueva haciendo clip en los... Botones izquierdo y derecho del mouse simultáneamente. Cinco segundos. Eh, ok. Nada. A ver, a ver, a ver. Ok, me salió. Pero era como que... Claro, mantienes ambos al mismo tiempo y cuando no te sale nada de... Cuando no te sale esto, como esta señal, significa que estás haciendo correctamente, ¿ya? Lo haces así y tienes que contar cinco segundos hasta que se complete la misión prácticamente. Muy bien, vamos a hacer un pequeño recorto hasta regresar con Snevoroshka. Snevoroshka nos dice... Buen trabajo. Creo que ya podrás tomar sin la ayuda de alguien. Tosiendo. Discúlpeme, general. El humo que sale del valle volcánico me dificulta la respiración. ¿Podría tomar un descanso? Gracias por comprenderme. Mientras, ¿podría eliminar a 40 basiliscos de ceniza en el páramo volcánico? Pista. Podrás encontrar al basilisco de ceniza en el páramo volcánico. Misión. Eliminar basiliscos de ceniza a 0 de 40. Muy bien, vamos hacia allá. Basilisco de lábana, ¿o tú no? A menos que en tu grupo encontremos lo que nos pide, basilisco de ceniza. Que puede ser, ¿eh? Pero vamos a intentar, a ver. Estamos en el páramo volcánico que prácticamente es... La zona anterior. No, todos son de lava. Vamos a un pequeño reporte a encontrar un basilisco de ceniza. Muy bien, al costado encontramos a un basilisco de ceniza, así que vamos así ya. Aquí está, basilisco de ceniza, nivel 92, basilisco de lava, nivel 92, también. ¡Vale a los soldados! Como pueden ver, ya tenemos dos de 40. Perfecto. Ya tenemos cuatro de cuarenta. Muy bien, ya saben que yo me voy a quedar por aquí completando la misión, y una vez esté completado, regresamos. Sneguroshka nos dice, Uff, ahora me siento mucho mejor. Las criaturas que has derrotado hasta ahora no son nada si comparamos con las criaturas que están al fondo del valle volcánico. Hay una criatura frívola y engañosa llamada Duende Volcánico. Uff, te debo contar todo, pero no puedo. Pensarlo de nuevo me da escalofríos. Por si acaso, ¿sabes elaborar un sedante? Si lo sabes, por favor, elabóra mi uno. Te lo ruego. Pista, mi info habilidades, creación de misión. Misión calmante. Seleccionamos la misión y automáticamente nos lleva a la fabricación. Muy bien, vamos al mercado. Para comprar lo que nos está pidiendo. Vamos a ver, antes de comprar, vamos a ver los objetos que hemos obtenido hasta ahora, porque ya no tengo espacio en inventario. Tenemos hilo de oro, tabla de madera, oso de fuego capturado, tabla grande de madera, lingote de oro, ópalo, hueso grande de animal, hueso denso de animal, tanzanita, lingote de platino, aceite, piedra de encantamiento nivel 3. Vamos a usar esto. Y aparte de eso nos dieron secreto de creaciones normales, secreto de creaciones de artesano, libro de artesanía. Si eliminas monstruos bonus, me dieron cofre de materiales secretos y caja de equipamiento del valle volcánico nivel 90. Ok, vamos a guardar todo. Para tener un poco más de espacio. Ahora sí, vamos con la misión, ¿ya? Nos pide moho verde. Está a precio fijo, así que siempre lo van a encontrar. 100. Nos pide agente de fusión. También está a precio fijo. Nos pide 22. Fruta de cornejo. Nivel 10. Ok. También está a precio fijo. Eh, me equivoqué. Acá, fruta de cornejo. Me pide 10. Muy bien, ya estaría. Simplemente ponemos crear. Se pone aquí y solamente tendríamos que darle carga de trabajo. Como ya dije hace un momento, necesitan tres formas para poder subir la carga de trabajo. A través del secreto de creaciones normales. Combatiendo con monstruos o la fabricación automática. Muy bien. Yo voy a esperar aquí a completar la misión. Y una vez esté completado, regresamos. Muy bien, ya está completado lo que viene a ser el objeto. Lo colocamos en el inventario y la misión estaría completado. Muy bien. Es negroska nos dice... Ahora me siento mejor. Antes era una persona muy sana, pero ahora ya no puedo vivir sin medicina. Creo que todo es culpa del duende volcánico. No hay duda de que estaría muerta sin la medicina. Cada vez que le pido medicina a Spiatky, él me dice que trate de evitarla aunque esté mal. También me dice que no es la manera de superar el malestar. Pero no tengo otra opción, ya que me desmayo si no la tomo. Hazme un favor. Por favor, deshazte del duende volcánico que está en el valle volcánico. Me empecé a sentir mal desde que vi a esa criatura. Misión, eliminar duende volcánico 0d45. Ok, vamos hacia allá. Duende volcánico 0d45. Ay, acá tenemos uno. No me interesa en ti. Duende volcánico nivel 93. Espíritu y esqueleto nivel 93. También. No me me preocupes. No me preocupes. No me preocupes. No me preocupes. ¡Gracias! ¡Dale! ¡Fuera, fua! ¡Existe. ¡Fuera que te guste el duende volcánico! Mira, mira, mira... ¡Pues estaba en mi asunto! ¡Debería! ¡Fuera que te deshacerme! ¡Fuera que te deshacerme! muy bien llamamos 5 de 45 ya saben que me voy a quedar aquí completando la misión y una vez esté completado regresamos es negro nos dice gracias ahora me siento mucho mejor es bien que cree que hay muchas más criaturas dentro del valle volcánico iba a pedirte iba a pedirle al general que echar un vistazo más allá ya que estás aquí irías a echar un vistazo te importa sugerencia información del juego información del campo misión directorio info de campo buscar valle de salamandra ok valle de salamandra misión completado perfecto es negro nos dice has echado un vistazo que me has dicho valle salamandra esto no tiene sentido he vivido allí tomando raptores por años pero nunca llegué a ver un dragón de fuego con que existía una criatura que solamente salía en la leyenda qué está pasando no entiendo no espera ahora me recuerdo cuando tomaba a los rectores creo que llegué a ver un pequeño dragón con alas en su espalda creo que ese es el dragón bebé de fuego una imagen vale mil palabras regresa al valle salamandra y obtén la información de ítem de ese dragón misión adquiera info de ítem el dragoncito de fuego a ver al parecer yo ya lo tengo no me acuerdo en qué emisión no nos ha pedido o lo habremos obtenido monstruos acá está tenemos claro tenemos info de ítems hasta ítems como pueden ver ahí tenemos info de ítem este como completamos esa misión simplemente tenemos que ir al al lugar no sé si puedo ir no me deja ir a la zona este seleccionando acá te llevaría a la zona tendrías que combatir con él en este caso este monstruo constantemente hasta que te salga los tres tipos los buenos tres tipos de ítems info de ítem que te piden acá el primer info sería el info básico luego sería el info de posición y por último el info de ítem ya saben que para completar esa misión simplemente hay que combatir constantemente con este monstruo la segunda opción sería que tengas a un compañero que tenga esa información y te la intercambie o te la de y así completaríamos la misión en nuestro caso como ya lo tenemos completado así que vamos a poner acá completado snoop es negro nos dice eres increíble me has traído la información de acuerdo a la información que has obtenido ese dragón utiliza su garra para envenenar a su presa oh dios mío te ves pálido creo que el veneno de ese dragón de fuego te ha afectado el multitalentoso sviatki podrá elaborar de un antídoto trata de convencerlo para que te elabore uno misión antídoto de sviatki cero de uno muy bien vamos a hacer un pequeño recorte hasta ir con sviatki a ver acá supongo que nos pide no ítem basilisco capturado acá preferencia antídoto de sviatki que es lo que nos está pidiendo sviatki nos dice necesitas un antídoto está bien pero tendrás que reunir las condiciones misión frasco de crecimiento nivel 3 en este caso yo ya tengo la ya tengo este el frasco de crecimiento ustedes pueden comprar vamos a vamos al mercado no sé si se puede comprar a precio fijo hay que elaborarlo la con el crecimiento eso no el crecimiento nivel 3 son fresco de crecimiento nivel 3 se con nuestra precio fijo lo cual ahí que entren un poco de suerte para que lo puedan encontrar en en el mercado si no La única opción que tendrían Si no me equivoco es crearlo a través de La habilidad medicina Como pueden ver acá Tengo yo para poder crear Frascos de crecimiento de nivel 3 Es un poco caro La elaboración pero Si se puede crear En este caso Mira para que te pueda salir esta habilidad Necesitas tener el nivel mínimo De la habilidad medicina 20 Tener en cuenta esto Sería la única alternativa O bien si la encuentras en el mercado O bien elaborarlo por ustedes mismos Teniendo la habilidad medicina Ya saben que cualquier tipo de habilidad Ustedes lo pueden conseguir En la parte de ir ciudad distrito artesanal Ahí hablan con todos los NPCs que hay Hasta encontrar al de medicina Y ahí también pueden encontrar Cualquier habilidad que deseen Aparte de medicina Muy bien nosotros vamos a hacer un pequeño recorte Hasta regresar con Sviatky Sviatky nos dice Eso fue muy fácil Aquí tienes el antídoto Como te había prometido Recuerda No debes tirarlo Es un ítem importante Muy bien Vamos a hacer un pequeño recorte Hasta regresar con Sviatky Sviatky nos dice Viendo tu cara parece que Sviatky te pidió que realices algo De todos modos Gracias por tu esfuerzo General En la botella dice que es un antídoto Pero es solamente una aspirina Tendremos que hacer algo Para detener el veneno Uff No tenemos tiempo para pedir otro antídoto A Sviatky Nuestra única esperanza Será el antídoto secreto Que mi maestra me había dado Bébelo Misión Usar antídoto secreto Cero de uno Antídoto secreto Muy bien Misión 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 Escuroshka Nos dice ¿Cómo te sientes? ¿Sabe a vodka? Te contaré un poco de mi infancia Hasta que te cures Completamente Esta medicina Me hizo recordar El pasado Yo soy una huérfana No conozco Quienes son mis padres Ni en donde nací Pasé la mayoría del tiempo Robando comida Para llenar mi estómago Hasta hace poco Dormía en las calles Pero un día Se acercó una mujer Diciéndome Que quería ser su maestra Y me dio unas medicinas Para que me curara De las enfermedades Que padecía Y desde ese momento Dejé de sentir hambre Todo esto Me parece un milagro Las personas Lo llamaban Como la medicina De la juventud O elixir Luego Esa mujer Agarró mi mano Diciéndome Que quería Tenerme en su circo Mi trabajo Mi trabajo en el circo Era domar animales Por lo menos Era más fácil Que estar saltando Por círculos de fuego Oh dios mío Oh dios mío Creo que sé La verdad ahora Significa que Me han estado mintiendo Pero después De juntar Todas las piezas Dispersas Todo tiene sentido Ahora Como mi maestra Supo elaborar Tal medicina ¿Por qué Sviatki Te pidió Que realizaras Algo A cambio De esa medicina? ¿Y por qué Tengo este bastón? He sido una estúpida Ahora Entiendo Todo El circo Era una organización Que quería eliminar A las criaturas Que vivían En el valle Volcánico Y mi maestra Era una de las Que protegía Nuestro pueblo De los ataques De esas criaturas Si esas criaturas Llegan a saber Que ya no está Mi maestra Aquí para protegernos No quiero Ni pensarlo Pero yo Solamente Sé domarlos Por favor Tú tienes que eliminar A la salamandra Que está en el valle Salamandra Por favor Apúrate Vista Podrás encontrar A la salamandra En el nido De salamandra Misión Eliminar Salamandra 0 de 1 Muy bien Vamos hacia allá Nido de salamandra Estamos en el valle Volcánico Valle de salamandra Que vienes En la cuarta zona Y por ahí Vamos a encontrar El nido De salamandra Que llave Necesitamos Ahora Llave de nido Del rey salamandra Ok Vamos a mercado No he encontrado No he encontrado Otra manera De comprar La llave Del nido Del rey salamandra No sé si solamente Se puede conseguir Por acá o no Ya déjame decirte Que está muy caro Pero bueno Vamos allá Si no No puedo Completar la misión Si no me equivoco Esto es como Son mazmorras Mazmorras Si no Con tiempo Vamos a ver Si lo podemos Hacer a la primera Porque Me sorprende Que no No solamente Es enfrentarme Al jefe Viene a ser el jefe Salamandra El gigantón De ahí Rayos ¿Por qué te llamas? No me preocupes No sé por qué No me dieron La llave Porque en sí Cada vez que son Misiones Principales Al menos Te dan la llave De De la misión Tener cuidado Son de Nivel 101 Son cinco minutos Que te dan Para poder ingresar Acá Tampoco es como Que te dieran La llave No Si diría interesante Si te entregaran Dos llaves Sabes Pero no Parecer no Vamos a combatir Con La salamandra Como digo No sé si es un error O Simplemente Se consigue De otra manera La llave Yo pensé que se conseguía En el bazar En Roma Pero no O al menos No he llegado a encontrar Algún NPC Que me dé El objeto Si ustedes lo saben Por favor Dejadlo en comentarios Para tenerlo En cuenta No sé cuántos minutos Nos queda Pero No sé cuántos minutos Nos queda Pero 112 Salamandra Bien Al menos Lo eliminamos Ahora si Se acaba el tiempo Ya no importa La misión Está completada Perfecto No sé si 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 Nosotros vamos a hacer Un pequeño recorte Hasta regresar Con Esnegroshka Esnegroshka Nos dice ¿Qué? ¿Has eliminado A la salamandra? Oh Muchas gracias General Dejaré de llamarte General Yo sabía que no eras Un general Pero lo tomaste Muy seriamente Oh Por cierto Sviatkin me contó Mucho sobre mi maestra Ella era la líder De esa organización Que existió Por más de 100 años Para proteger El pueblo El circo Solamente era Para disimular Muchas gracias Por toda tu ayuda Te deseo Lo mejor No es Venan Ni ya Hasta luego Muy bien Ya hemos completado Las misiones De Esnegroshka Vamos a completar Las misiones De Esviatki Ahora Porque quedaron Incompletas No sé si es que Se van a activar Después o no Pero Prefiero dejarlo Todo completo De una vez Así que vamos a hacer Un pequeño recorte Hasta regresar Con Sviatkin A ver Prácticamente Es para que nos Entregue lo mismo De Hace unos momentos La verdad No sé que Sentido tiene Pero Misión es misión Y prefiero Dejar todo limpio Si ustedes desean Pueden adelantarse Ya hasta el final Del video O simplemente Continuar Obteniendo piel blanca Uno de dos Esviatki nos dice ¿Necesitas piel blanca? Tengo un poco Pero quiero saber Para qué quieres Para qué la quieres Te daré Si es para elaborar Máscaras Pero antes Tendrás que Realizarme un favor Misión Eliminar lobo blanco 0 de 45 Muy bien Vamos hacia allá Lobo blanco Estamos al norte De Europa En este punto De aquí Muy bien Lobo blanco Nivel 96 No me preocupes 5 de 45 6 de 45 7 de 45 perfecto y así acabamos más rápido 7 de 45 7 de 45 6 de 45 6 de 45 7 de 45 7 de 45 7 de 46 Regresamos Sviatki nos dice Oh, has vuelto Aquí tienes, como te prometí Solamente te puedo dar tres pedazos de piel blanca Espero que lo utilices bien Lo mismo de hace un momento Obteniendo piel blanca uno de tres Nos dice Necesitas piel blanca Bueno, lo mismo, ¿no? Misión, eliminar jetty blanco 0 de 45 Oye, ¿dónde vas? Acá Vamos hacia allá Estamos Al norte de Europa, en este punto de aquí Y acá está Jetty blanco, pero antes Quiero eliminar esto para tener espacio Hasta ahora hemos obtenido Ciclame, lingote de oro Lingote de platino, hueso grande de animal Piedra encantamiento nivel 3 Caja de equipamiento de valle volcánico nivel 90 Tabla de madera, jazmín, aceite, ópalo, hilo de oro y alma congeladora Vamos a obtener esto Aparte hemos obtenido secretos de creaciones del artesano En bonus, libro de habilidad antiguo Y nada más Ahora sí Ahora sí, vamos a continuar Jetty blanco, dice, ¿no? Sí Jetty blanco, nivel 95 Jetty marrón, nivel 95 También En el nombre de mi madre nature Tres de 45 ¿Qué es mi tarea? ¡Un ataque de presión! ¿Necesitas mi ayuda? ¡Por favor, fíjate! Muy bien, ya saben que yo me voy a quedar por aquí completando la misión Y una vez esté completado, regresamos Sviatki nos dice Oh, has vuelto Bueno, eso es prácticamente lo mismo de... ¿Qué nos dice, no? Nos quedaría la misión Materiales para el ático de entrenamiento Que ya la habíamos pasado Nos pide ¿Necesitas una vara de ave bull blanca? Este material es utilizado solamente... Bueno, lo mismo Tabla de madera 300 Ok, vamos al mercado A conseguir la tabla de madera Tenemos uno Así que nos faltaría Tabla de madera Uy, solamente tiene cuatro Dame acá Y una vez Son 300, ¿eh? 299 nos faltaría Listo Visión completada Muy bien, vamos a hacer un pequeño recorte Hasta regresar con Sviatki Nos dice lo mismo Siguiente misión Prácticamente nos dice lo mismo Nos pide 200 de hilo Ok, vamos al mercado Bien, iba a poner mercado 200, ¿no? Perfecto Misión completada Vamos a hacer un pequeño recorte Hasta regresar con Sviatki Muy bien Prácticamente acá es lo mismo Así que Continuamos A ver Misión Yeti marrón 200 Eliminar 200 De verdad Es el más difícil de todos No por la dificultad Sino por la cantidad De enemigos que hay que eliminar Si tenemos suerte Acá tenemos Yeti marrón Sí ¿Quieres atacar? ¡En el nombre de Dios! Si 45 para mí ya era demasiado Ahora imagínate 200 Entonces Pero con esto ya nos quedarían Dos misiones más Aparte de esta ¿Qué es metal? Así que vamos hacia allá No hay problema ¿Necesitas más de ayuda? Muy bien Ya saben que yo me voy a quedar Por aquí Completando la misión Y una vez esté completado Regresamos Sviatki nos dice Oh Sabía que lo lograrías Te daré el latigo de entrenamiento Como te había prometido Recuerda Bueno eso Ya nos dijo hace unos momentos Así que Vamos allá Ya solamente nos faltaría dos Eliminar basilisco de lava 0 de 50 Ok Vamos hacia allá Valle volcánico Bueno ya hemos estado acá Así que no No hay problema No me interesa en ti En el nombre de Maldita madre nature Nivel 92 No me interesa en mi camino No me interesa en mi camino Perfecto Perfecto Por favor Mantén gratis Por favor Sviatki nos dice Oh, fue muy fácil. Ya que has reunido las condiciones, te daré la recompensa, como te había dicho. Muy bien, vamos por su última misión. Que sería... Antídoto de Spierky. Nos pide, veneno del dragón de fuego, 0 de 55. Me temo que no podría hacer eso. La poción es algo que no doy a cualquiera, pero si realmente la necesitas, te daré a cambio de... Ok, prácticamente lo mismo, ¿no? En el Valle Salamandra. Dime que no sea zona de... Zona... Zona que necesito llave. Valle Salamandra. Ya, supongo que son ustedes, ¿no? Vamos a guardar lo que no... Lo que nos puede interrumpir en la obtención del objeto. Tenemos al guerrero dragón de fuego, nivel 97. ¡Hechicero de dragón de fuego, nivel 97! ¡Hechicero de dragón de fuego, nivel 97! ¡Eh! Son ellos. Bueno, me dice que lo consigo acá. No me dice con quienes tenemos que enfrentar. ¡Eh! ¡Hechicero de fuego! ¡No se walka, men! ¡H junta de fuego! Pues sí. Ahí está el objeto. Veneno del dragón de fuego 4 de 55 Ya con eso sería la última parte de la misión Así que, perfecto Uy, ya saben que yo me voy a quedar por aquí Completando la misión Y una vez esté completado, regresamos Sviatki nos dice Eso fue muy fácil Aquí tienes el antídoto como te había prometido Recuerda, o bueno Prácticamente lo mismo que nos dijo Hace unos momentos Muy bien Y con esto habríamos terminado La misión de Maestro Dinosaurio Constó de 21 misiones en lo que viene a ser Snuguroshka Y 12 misiones Con Sviatki, si quería repetir Algunos objetos, porque Si acabo creo que eran 3 o 4 misiones nada más de Sviatki Necesarios, y lo demás era Si querías completarlo Como en mi caso No sé si los objetos dobles Que nos ha dado Sería Va a servir para algo La verdad No lo sé Pero bueno Ahí lo voy a tener Por si acaso Ahora cuando Completamos la misión Snuguroshka Nos dejó este objeto Caja secreta del entrenador Vamos a ver Que nos entrega Ah mira Nos entrega Amuleto del Salvador 1 Clase disponible magia Incrementa el nivel De mágica El uso de magia Destruye un amuleto Ya Ok ¿Cuánto nos da? 1000 Y nos da Bastón de Deathmortals Tipo bastón Eh Arma de doble mano Monje, Shaman, Witch Ok Entonces sería cualquiera De esos dos objetos La verdad Que el de acá No lo voy a usar Voy a usar el otro Bastón de Deathmortals No sé si es misión esto No tiene pinta De que sea misión Pero Solamente es utilizable Por el Personaje principal En nuestro caso No tenemos Personaje mago Pero bueno Y nada más Con eso ya hemos acabado Las dos misiones Del día de hoy Entre los últimos objetos Que hemos obtenido Ha sido hilo de oro Tabla grande de madera Hueso grande de animal Lingote de oro Lingote de platino Piedra de mejora Nivel 3 Hueso denso de animal Tabla de madera Piedra de encantamiento Nivel 3 Tanzanita Y aceite Vamos al mercado Ya que como no puedo usar Yo lo que viene Es el bastón Vamos a ver Si se puede vender No está tan Caro Como pensé La verdad Quizás Me lo dejo Guardado Muy bien Prácticamente Eso sería Todo el video Por el día de hoy Espero que les haya gustado Y nosotros nos vemos En un próximo video Gracias Gracias